Uno de los bestsellers en París. Este hotel Austins está situado en el distrito de Marais, en el centro de París, a 500 metros de la Plaza de la República y a 600 metros del centro Pompidou. La recepción está abierta a las 24 horas, y cuenta con ordenadores con conexión a internet gratuita a disposición de los huéspedes. Las habitaciones del Austins Arts et Metiers Hotel están insonorizadas y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite y wifi gratuita. El hotel sirve diariamente un desayuno continental que puede disfrutarse en la sala de desayunos o en la habitación. En todas las habitaciones hay set de té y café, que también incluye leche. ¡Suscríbete al canal!